Todos lucharán hasta el final, pero sólo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. Aquí, si habéis venido a visitarnos al The Hub. Y bueno, si estáis desde casa, pues no podéis hacer mucho más que ver y disfrutar estos partidos que tenemos preparados. Ahí tenemos a los equipos de Dimegio y Maximum, que van a ser los primeros que se van a enfrentar en el día de hoy. Sí, quiero decir algo, Ángel, si me permites. Ahora que los espectadores están viendo las cámaras y a los ocho jugadores del bando de Dimegio, ahora empezaremos un poco con la previa. Los cuatro jugadores son los que se esperaban, pero ha pasado algo en Maximum. Y es que está Peluca por ahí. ¿Qué hace Peluca? ¿Qué hace Peluca, no? Colado por un sitio. Sí, pues está ahí, va a jugar con el equipo de Maximum a lo largo de esta Final Cup. El motivo, bueno, Javi, por motivos personales, no ha podido asistir y va a ser Peluca el encargado de jugar con este equipo. El primer partido, como has dicho, Dimegio contra Maximum. Dimegio, que bueno, sabemos que viene muy fuerte, ganó desde que empezó la división de honor todos los partidos menos uno. Recordad que empezaron 0-4, empezaron muy mal en la clasificación, iban últimos. Y algunos dudaban de que consiguieran remontar, finalmente lo han conseguido. Y, como digo, ganaron todos los partidos que disputaron, es decir, cinco partidos porque son nueve jornadas, menos uno que lo perdieron por poquito. Así que Dimegio, cuidado que viene muy fuerte, ha ganado casi todos los partidos y Maximum. Que no podemos decir lo mismo de ellos, que está un poquito bajo de nivel, más que nada porque no han podido entrenar, por algunas circunstancias. No han podido entrenar mucho, o al menos no tanto, como otros equipos. Y cuando consiguen el cuarto jugador, va. Exactamente. Y además, ya llevan tiempo, antes de que ficharan a Javi, llevaban ya unas cuantas semanas con tres jugadores. Así que, bueno, tampoco han podido entrenar como un equipo completo durante mucho tiempo. Así que tienen un condicionante bastante grande a la hora de jugar en esta Final Cup. Pero bueno, el LAN puede pasar cualquier cosa. Ya nos han dado equipos muchas sorpresas en anteriores ediciones. Puede pasar lo mismo, así que podemos decir que Dimegio es el equipo favorito para este primer partido, pero no podemos decir nada tampoco porque puede pasar absolutamente de todo. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos enseguida. Empezaremos con el CODOS, explicaremos también un poco cómo va a ir el tema competitivo. Pero, lo he dicho, breve pausa y volvemos enseguida con este Dimegio contra Maximum. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos preparando este primer partido, Dimegio contra Maximum. Como veis, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, de momento son 20 minutos. No es nada escandaloso. Vamos a hacer un repaso primero de los ocho equipos, si os parece, que componen esta Final Cup. Los ocho equipos que han superado la división de honor. Así que voy a pedir a Realización que me preparen ese vídeo para pasar ahora mismo con él. Pero bueno, vamos a verlos primero. De hecho, si te parece, Prieto, vamos a ver ese vídeo de hype con los ocho equipos que están aquí en Barcelona, en el edificio de hype con nosotros, en la Final Cup 5. Por eso, ya tengo que poder생olar la división. Se lleva la bandera El equipo de Epifor también es el Helton ¡Gaña consigue este Full Team! Bueno, pues estos son los ocho equipos Os vamos a poner ahora los horarios Del día de hoy para que os hagáis Una idea de los partidos que vamos a Disfrutar hoy, como ya digo, primero Veremos este Dimegio contra Maximum Después vendrá el Avermedio Overgaming contra Celerius, Celerius se quedará en el escenario Después para enfrentarse a Dimegio Y bueno, Overgaming Maximum Y Celerius Maximum serán los que cierren Este grupo A. Estos son los partidos Que vamos a ver durante la mañana Hasta la hora de comer, después veremos los tres Primeros partidos, pero eso ya será por la tarde Los tres primeros partidos del grupo B Yo creo que no merece hacer más la pena Esperar a la gente porque ya tenemos aquí A los jugadores listos y preparados para arrancar Este partido y bueno, yo dije Me acuerdo en uno de estos Jueves locos que nos pegamos siempre En la división de honor, como ya sabéis La LVP es una cosa que dura siempre Que dura durante todo el año Y yo dije que Dimegio Podría llegar a la final Contra Pain. ¿Tú dijiste eso? Yo dije eso, yo dije que la final Iba a ser Dimegio-Pain Ya te mojas desde un primer momento Y no has visto ni siquiera ningún partido Que si me mojo Mírales a los Dimegios Que serio que parecen Los Maximum también Por eso, además con peluca, ojito Sería cero bromas con peluca Que es uno de los mejores jugadores Podríamos decir de nuestro país Un señor que opina que el nivel de España Es muy bajo Y que él sin entrenar puede bajarse a quien sea En un momento Lo puso en su Twitter No me lo estoy inventando Y ahora está ahí en las filas de Maximum Echándoles una mano ante la ausencia de Javier No sé, ¿Tienes apuestas? Sí, 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 tengo apuestas Yo creo, ¿Puedo decirlo? Sí, pues sí ¿Tú crees que quedaré bien? Bueno, yo creo que la final Éxilo es uno de los equipos favoritos Yo creo, para ganar esto Ya lo digo, porque ya lo suelto Y aquí estamos Pues lo decimos Éxilo yo creo que es el equipo favorito En esta Final Camp Me suena que Éxilo perdí hace un par de días Con Comando Elite No sé si te suena Bueno, un mal partido lo tiene cualquiera Yo creo que Éxilo va a llegar a la final Y el otro No te lo digo Vale Bueno, yo creo que Sería lo suyo irle dándole Y nosotros vamos a enseñaros Mientras tanto El mapa Este Slums Punto Caliente Que va a ser este primer mapa Ya empieza la partida Así que ahí tenemos este primer mapa Para explicaroslo un poquito Para los que no lo conozcáis Bajar un poquito Ahí estamos Bueno, Slums Punto Caliente Para el que no lo sepa Punto Caliente Hay una serie de puntos Hay 10 minutos Para jugar El primero que llega a 250 puntos Gana el mapa Y hay un punto Que va rotando Ese punto Los jugadores Tienen que permanecer dentro de él Sin que haya ningún enemigo dentro Y de esa forma Sumarán esos puntitos Una cosa muy sencillita Que ya lo veréis Aunque bueno Me imagino que todos los del chat Seguramente habréis visto esto Unas cuantas veces Decirle Ángel Que es la primera Final Cup Con rachas Y no lo hemos comentado Es verdad Es un aspecto Interesante Llevamos ya unos cuantos meses Con rachas Y nadie se ha sorprendido Del asunto Pero bueno Aquí empieza ya por fin Este Dimeggio Contra Maximum Bienvenidos a la Final Cup 5 Bienvenidos a las finales De la división de honor De Black Ops 2 Punto Caliente Y además en full screen Para que no haya quejas Aquí a pierda El equipo de Dimeggio Parece que tomando bien La zona central Que ha entrado Peluca De momento estrenándose En esta Final Cup Con una doble También llega Envidius Desde la zona de la electrónica Va a pillar uno por la espalda Le falla un poquito el arma Amigo Aquí hay que apuntar un poco mejor Esto es la doble de Bortat Ahora entrando Y bueno De momento 5-1 Primeros 30 segundos Ha empezado la Final Cup Pues sí De momento el equipo de Dimeggio Se pone por delante Además han tomado el punto caliente No tienen el respawn De momento controlado Pero seguro que van a intentarlo En los próximos segundos Quedan 30 segundos Para que rote el punto caliente De momento tiene el respawn El equipo de Maximum Y Envidius Que de momento está haciendo un buen arranque Puede conseguir la doble Finalmente lo ha dejado muy tocado Está todo a puntito Y ahora sí que sí El equipo de Dimeggio Recupera el respawn Y quedan 15 segundos Para que rote el punto caliente De momento 21-1 Para el equipo de Dimeggio Por 20 puntitos Aunque aún no sabemos Que los principios de Mamba Son relativamente poco importantes Como comparado Con lo que viene después No anticipemos Muchos acontecimientos Que ya sabemos lo que hay Vemos aquí a Envidius Ya en labores defensivas Protegiendo este respawn Para estar mejor colocados Hacia el siguiente hardpoint Que se activaran unos segunditos Ahí está Jorge Con esa doble baja Viene Kindos También por la zona de la electrónica Echando un último vistazo A la zona central Que ya nos activa Ahí le pilla desde el fondo Bien Borta También con la MP7 Vuelve a salir Kindos Que ahora un poco más alejado Va a tener que recorrerse Todo el mapa Buena doble de Envidius Ahora entrando a esa zona Parece ahora que el equipo Sí, parece que el equipo de Maximum Está haciéndose con ese punto caliente Aunque ahora entra bien Kindos Iniciándose a Borta Sin ningún problema Porque viene Peruca Con esa granada También acaba finalmente con él Y bueno Buen movimiento La ventaja Que todavía no es muy importante Maximum Por fin Empiezan a capturar Pero Dimeggio parece un pelín más sólido Sí, las bajas que están caiendo Mayoritariamente A manos del equipo de Dimeggio Quinto, que lo hemos visto Reaparecía muy lejos del punto caliente Y a pesar de eso Con tres jugadores Ha conseguido defender el punto caliente El tiempo suficiente Como para seguir ampliando Esa diferencia en el marcador Aunque ahora es Maximum Quien suma esos últimos Diez segunditos Por lo tanto van a poner La igualada Se van a poner 40-40 Si no me equivoco Y el punto caliente Ahí lo tenemos Va a rotar hacia la zona de las chapas Y el equipo de Dimeggio Ya lo tiene controlado Quinto, que es el jugador más adelantado Jorge, haciendo labores defensivas Acaba muy bien Coppeluca Vamos a cambiar de jugador Vámonos con Rivers Ahora desde esa zona del cementerio Consigue muy bien ese rifleo Acabando con Kindog Rivers que va a intentar acabar Con el jugador Que está detrás de la fuente Es Envidius Finalmente consigue acabar con él Que bien está jugando Envidius Seguimos con Rivers Avanzando ahora por la zona central Las bajas que se han caído A manos del equipo de Dimeggio Ahora es porta Con una doble baja Que entra en el punto caliente De momento una doble Rivers también acaba con Kindog Para conseguir esa triple Ahora solo falta Que el equipo de Maximum Recupere el respawn Otra más de Peluca Sobre Petet Envidius Consigue acabar con Peluca 25 segundos Para que rote el punto caliente De momento igualada en el marcador 56 a 56 Otra más de Rippers Sobre Envidius Que va a intentar entrar De momento acabado con Peluca Estimulado Rippers Y bastante tocado Petet Consigue acabar con Bortat Pero Panzer defiende muy bien El punto caliente Acabando con Petet 56 a 66 Se pone por delante El equipo de Maximum Y los últimos 10 segundos Que van a caer en su poder Y ahora el punto caliente Que va a cambiar A la zona del garaje Y parece que el equipo de Maximum Lo tiene bastante controlado Habían igualado 40 a 40 Tras ese segundo hardpoint Se han movido muy bien Hacia la zona de las placas A pesar de que Dimeggio Tenía perfectamente tomada La posición Bueno, ahí está de momento El equipo de Maximum Con unos cuantos puntitos de ventaja De hecho, siguen sumando Otra más de Peluca Que lo está haciendo bastante bien Y en Jorge también Acabando con Borta Aquí vemos a Panzer Que se va a meter por la pared trasera Del taller Ahí está cogiendo posiciones Perfecto Consigue Pula El coche al lado Qué mala suerte La manera buena de Kindo Que pegando tiros Yo creo ir un poco random Al final ha conseguido Esa explosión desde arriba Qué buena Qué buen turno Ahora desde abajo De Petet Y defendiéndose bastante bien Sigue defendiéndose desde dentro Vamos a ver el equipo de Maximum Sigue sumando puntos Ojito Porque estamos ya 100 a 62 No está nada mal Quedan 22 segundos todavía De Hardpoint Debería intentar De todas maneras El equipo de Dimeggio Aprovechar un poquito Esos últimos segundos Pero parece que no Parece que lo van a vender Se están desplazando ya Hacia el siguiente Si no me equivoco Aunque aparecen vídeos todavía Que se están moviendo por esa zona Acaba con Ripper Que asomaba la cabecita Se ha quedado sin ella El amigo Viene Jorge por el centro Moviéndose Y el equipo de Dimeggio Otra vez tomando este Hardpoint Otra vez con esa ligera ventaja Bastante bien Envidius Bastante bien Bortat También Parece que todavía Nos ha conseguido adaptar demasiado El equipo de Dimeggio Que se toma con tranquilidad Este Hardpoint Este Hardpoint central Donde está la estatua Ahí vemos a Jorge Bien colocado Viene uno por la electrónica Vienen dos por la electrónica A punto de bajarse los dos Es Bortat El que consigue finalmente la baja Sobre Envidius Y Jorge que va a tener que darse Toda la vuelta Y otra vez Dimeggio Perdiendo un Hardpoint Que tenían dominado Que sigue sumando Si Jorge había conseguido tres bajas Maximum que ha recuperado ahora El punto caliente Llegan Envidius Con esa doble baja para disputarlo Vámonos con Reapers Que es Bortat finalmente Quien acaba con el jugador de Dimeggio Y dobla casi casi sin puntuación El equipo de Maximum Quedan 30 segundos Para que rote el punto caliente El equipo de Maximum Que de momento sigue Ampliando esa diferencia en el marcador Vamos a alcanzar el ecuador de partida Faltan 5 minutos 10 segundos Así que de momento El equipo de Maximum Sigue bastante por delante en el marcador Además tiene controlado el siguiente El respawn Buena baja de Reapers sobre Jorge Que intentaba colarse por detrás Para cambiar ese respawn Y el equipo del punto caliente Que va a caer seguramente A manos del equipo de Maximum Ahora Dimeggio Que está sumando sus últimos puntitos Y vienen dos jugadores de Dimeggio Si no me colocó por esa zona de la derecha Peluca y Reapers Que van a intentar defender esa zona Para asegurar el respawn Kindok consigue acabar con Panzer El punto caliente Que además del equipo de Dimeggio Tres jugadores de Maximum Bastante atrás del punto caliente Veremos a ver si no les pasa factura Doble de Kindok Qué buena Reapers Consigue acabar con Kindok Doble de Reapers Qué buena PTT consigue también responder Muy bien con esa doble baja 103 a 139 Sigue por delante el equipo de Maximum Oh qué buena Kindok Esa doble Triple para Kindok Cuádruple para Kindok Dios mío Qué está ocurriendo El equipo de Maximum Defendiendo muy bien El punto caliente Kindok qué bien lo ha hecho En esa zona central Sigue por detrás El equipo de Dimeggio De momento en el marcador Aunque seguramente Se vaya a poner por delante Porque las bajas Ahora están cayendo En manos del equipo de Dimeggio Y además seguramente Tengan unas cuantas rachas Después de esas Bueno Después de ese full team de Kindok Seguramente tenga Podemos irnos a la cámara de Kindok Para ver si tiene alguna rachita activada De todas maneras El marcador se está igualando bastante 139 Y tanto 139 a 139 Por primera vez O por segunda vez El equipo de Dimeggio por delante Tras esos primeros segunditos Al principio Ahora pese a todo Consigui a Maximum Tomar un poquito mejor la posición Aunque parece que Dimeggio Pese a todo Sigue teniendo gente dentro Ahora sí han perdido el punto Finalmente a manos de Maximum Que siguen sumando Esto va a estar muy igualado Y está en solo el primer mapa La gente por el chat de Twitch Diciendo que aquí sí se nota Que ya no hay conexión Que aquí están las cosas igualadas Pues sí que se nota la verdad Yo no me esperaba Un Maximum tan fuerte En este primer partido al menos Además recién bajadito Desde el metro Que han llegado hace 10 minutos aquí Bueno ahí está Siguen las bajas Sigue la ventaja ligera de Maximum Que parece anticiparse Constantemente a todas las situaciones El señor Peluca también Ayudando con su presencia hoy aquí Ya sabéis que es el pick up de Maximum El pick up estelar Desde luego Entrando por la parte trasera De las planchas Doble baja ahí De alguien que ha conseguido Limpiarse el punto perfectamente Alguien de Dimeggio Entrando sin ningún problema Panzer Que se va a quedar en esta zona central Va a tirar alguna granadita Vamos a ver Intentará el equipo de Maximum Hacerse con los últimos segundos Del hardpoint El marcador está prácticamente empatado 165, 168 Y está trabajando Panzer Buena limpieza ahora Entrando el equipo de Maximum Y no sé muy bien Si el movimiento es todo lo correcto Que debería ser Porque sí Han conseguido este punto Pero quedan 5 segundos Y además están cayendo de momento Ahora consigue Maximum Una doble baja Panzer Que no reaparece del todo lejos En la zona de la casa azul Y el hardpoint Que cae a manos del equipo de Maximum De momento Pero está en vídeo Está haciendo labores de anchos Muy bien como siempre Desde detrás de la fuente Que ha conseguido acabar con Panzer Ahora sí Panzer Aparece muy muy lejos 170, 178 Cuando quedan 2 minutos y medio de partida Y ahora es el equipo de Maximum Que tiene que luchar Para arrebatarle el punto caliente Al equipo de Dimegio De momento Panzer Es el primer en entrar Doble de Petete con el ataque relampado Jorge consigue acabar con Panzer Triple para Dimegio Otra más de Petete Sobre Peluca Vámonos con otro jugador Vámonos con Jorge Por ejemplo Con Petete A ver cómo defiende el hardpoint Desde dentro Con esa Scorpion Petete que tiene todas las rachas Ahí se encuentra uno de los cuadros Consigue acabar con él Desde la cadera Lo pilla con la espalda Doble de Petete Puede conseguir la tercera Finalmente lo ha dejado muy tocado Doble de Vortat Rivers consigue también acabar con Quinto Petete que llega para limpiar Con la máquina de guerra 184 a 184 Dios mío Cómo nos gusta Ver partidos en LAN Dos minutos por delante Diez segundos Para que cambie el punto caliente Y de momento El equipo de Dimegio Por delante Pero bueno Por muy pocos puntos Por muy poco Un minuto 49 segundos Para que concluya este primer mapa Este Slums Va a ser cuando se peten Sus últimos puntos Para el equipo de Dimegio Sigue por delante Ahora el equipo de Dimegio Tras un buen rato Que ha estado por delante El equipo de Maximum Vamos a ver Pelé de ahora saliendo Bastante después Viene por la zona del Del cementerio Están lanzándose al canal La zona del medio Muy complicada Doble de Jorge Ahora para Dimegio Ojito Porque Dimegio Se puede hacer con el mapa En estos momentos Vortal Pese a todo Está en la zona de las planchas Defendióse bastante bien Acaba cayendo Finalmente a manos de Nvidius Viene Ripper También con la doble Ojito con él No se acaba esto Pero Nvidius se lo lleva Nvidius la está liando Nvidius puede llevarse el mapa Para su equipo Pero no es Maximum El que vuelve a sumar Con una doble de Vortal Que se vuelve a meter dentro Constantemente Triple de Petete Con el gestor Madre mía Vaya limpieza Vaya reset De este punto central Y además se mete Nvidius Esto puede ser para Dimegio Sí, sí, sí Fargo en decisivo Quien tome el respawn Seguramente para el siguiente punto caliente Va a ser el equipo Que se lleve esto Porque el punto caliente Va a rotar en solamente 10 segundos Y de momento Lo tiene controlado El equipo de Maximum La ventaja de Dimegio Es de unos 27 puntos Y quedan aún 50 segundos Por delante Puede pasar cualquier cosa Se va a decir Todo eso sí En el siguiente punto caliente Y ahora doble de Kindle Que Dimegio Que va a intentar arrebatarle Antes que nada El punto caliente El equipo de Maximum Nvidius Que se intentaba colar Pero no ha sido posible Finalmente El equipo de Maximum Remontando en el marcador 35 segundos Tiene que disputarlo un poco El equipo de Dimegio Si se quiere llevar esto 30 segundos 224-211 El equipo de Maximum Que sigue sumando puntos Ahora es Nvidius Que va a intentar entrar Doble de Maximum PTT consigue esa baja sobre borda Con la máquina de guerra Doble de PTT Puede conseguir la triple Nvidius Triple de PTT Pero nunca consigue acabar con Nvidius 226-216 10 puntos de diferencia Y esto va a ser mapa Para el equipo de Dimegio Que se lleva este primer punto caliente 1-0 para ellos Madre mía Cómo ha estado este primer mapa Y peluca acabando Como a él le gusta Y 200 Bueno al final nadie se mueve Al final Pero bueno 243 Ha estado bastante más igualada La cosa Primera victoria De esta final cap Es para el equipo de Dimegio Albaldamos de mapas Por supuesto No hablamos todavía De partidos Y bueno Ahí está esa cámara de muerte final De Kindok Pero yo creo que Si hay algo que extraer Prieto De este primer mapa Es lo bien Que ha jugado Maximum Comparando con lo que habíamos visto 42 bajas de PTT 42 bajas de PTT Y solamente 22 muertes La verdad es que un partido Muy igualado Los dos equipos Han demostrado estar al mismo nivel De hecho se ha decidido todo En el último punto caliente Y eso solo significa Que están Están más o menos En igualdad de condiciones Al menos en este partido Así que bueno Aquí no hay conexión amigo Aquí no hay No hay esos temas Desde luego La gente además ya Congratulándose de ver A Bortatelan A jugadores Que bueno Que por internet a lo mejor Pasan alguna dificultad más Porque tienen una conexión de madera Como ya sabéis O tienen un router de un euro Pero aquí las cosas cambian Y aquí desde luego Las igualdades Pueden ser muy muy diferentes Bueno Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a configurar La siguiente partida Que si no me equivoco Os lo voy a decir ahora mismo Sí Es buscar y destruir En Meltdown Así que lo he dicho Pausa y hasta ahora Vamos a darle al play A este segundo mapa Este Meltdown Buscar y destruir Que os lo vamos a enseñar También por si acaso No os lo sabéis Todavía ya de memoria En este partido Entre Dimegio y Maximum Que el primer mapa Se lo ha llevado el equipo De Dimegio Además bastante Igualada la cosa Me ha sorprendido mucho El equipo de Maximum Pero bueno Aquí tenemos este Meltdown Que bueno Para quien no lo sepa Buscar y destruir Un modo muy parecido Al clásico Counter Strike Los equipos juegan rondas De un minuto y medio Al terminar cada ronda Cambian de lado Lado atacante O lado defensor En este caso No hay reaparición No hay respawn Se revive en la ronda siguiente Eso es importante saber Y hay dos objetivos Que deben ser detonados Con esas bombas Se coloca en 5 segundos Y tarda 45 segundos En explotar Muy facilito Para todos los públicos Y bueno Vamos a comenzar ya Con este mapa Quedan 8 segundos Para que comience Este segundo mapa Entre Dimegio Y Maximum Prieto ¿Cómo está esto de calentito? Mucho Muchísimo Veremos ahora En este buscar y destruir Si gana Dimegio Sería muy importante Para ellos Si quieren llevarse este partido Ponerse 2-0 En el primer partido La verdad es que Motiva bastante A la hora de enfrentar A los demás Si pierdes el primero Después tienes que Volver a jugar Sabiendo que has perdido Un partido Bueno se lleva Quinto con Bordat Si de momento Primera baja de Dimegio Es Quinto Quien ha acabado con Bordat Por lo tanto 4 para 3 Queda un minuto por delante Y ahora estamos Desde la cámara de Nvidius El equipo de Dimegio Es el equipo atacante La bomba está colocada En la bomba de ala Zona de los pilares Nvidius que va a ser Encargado de controlar La zona de atrás Con el B23R Realmente este ala Como mancha Es verdad Que nos escuchan Acuérdate Es verdad que nos escuchan Aquí tenemos a Nvidius Cubriendo la parte Como bien dices De alguna parte Vamos a cambiar de cámara A ver donde están El resto de jugadores Muy complicado Aquí sin Ojo Baja de Kindog Sobre Rippert Otra de Nvidius También 3 contra 1 Queda tan solo Un jugador vivo Del lado de Maximum Además Creo que Petete Lo ha visto Si no me equivoco Ahí está Lo sabe perfectamente Se va a quedar En esta parte trasera Ahí está la última Baja de Petete Ninguna complicación Para Dimegio En este primer ataque Es complicado Yo creo que deberíamos Poner el mapa Al principio de la ronda Prieto Para ver más o menos Por donde Por donde va Para que lo vea También la gente Y no los jugadores Para que Bueno Como ya sabéis La gente que está ahí En casa No podemos gritar Mucho esas cosas Porque los jugadores Nos pueden oír Especialmente en este modo Es un poco Delicado Pero bueno Aquí comienza Esta segunda ronda La primera Se la ha llevado El equipo de Dimegio Bastante bien Han sorprendido Un poquito A Maximum Ahora les toca A Maximum Atacar Y vamos a ver Cuál es la decisión Que toma Han hecho un muy buen Primer mapa Y bueno Ahora cambia Cambia la cosa Bueno ahí vemos El ataque De Maximum Por donde se está Desarrollando Vamos a volver Con los jugadores Ahí vemos a Peluca En primer plano Buscando a sus oponentes De momento Sin encontrarse a ninguno Y si se va a encontrar Primero es Jorge Que le hace un buen turnón Un poquito ahí Con ese Jumpshot Perfecto Se lo va a llevar Y Peluca Es una amenaza Menos De Porta Se acerca Está perfectamente Localizado Kindok Que sabe dónde está La bomba Le pilla finalmente Panzer Asomados hacia la derecha Esto es un 3 para One Y Jorge Consigue esa última baja Sobre Panzer Y defensa Muy avanzada De Dimegio Buscando la sorpresa Y les ha salido redondo Sí Dimegio Bueno Ha sido muy importante La primera baja de Envidius Con el francotirador Rompiendo completamente El ataque del equipo De Maximum Eso les ha impedido Que avanzaran Posiciones Peluca que estaba un poco Al descubierto En la zona central Y con el SMC Ahí Quedarse por ahí Es bastante peligroso De momento 2 a 0 Para el equipo de Dimegio No les ha salido Del todo bien A Maximum Y ahora atacamos con Dimegio A ver si consiguen Poner ese 3 a 0 ¿Vamos a seguir viendo Scorpions también en LAN O vamos a ver más MSMC? De momento sí Yo creo que vamos a ver Más MSMC Pero vamos a seguir viendo Alguna Scorpion Aunque menos que en Online Menos que en Online Uy Voy a Mocha La que le acaba de meter Rippers Ahora Jorge Que se asomaba Ahí a la zona de las turbinas Se quedó Sin dientes El muchacho Kindok Le vemos avanzando Intentando buscar Alguno de sus oponentes De momento no se lo encuentra Va a intentar espalear Ahí se ha visto a uno De momento ha avisado Su compañero Va a pillar a Panzer Por la espalda Que no se lo esperaba Kindok Que ya está perfectamente localizado Intenta conseguir otra baja Sobre otro jugador de Maximum No lo consigue Pero siguen cayendo Los jugadores de Maximum Ahora se revuelve Bortat Acabando con Envidius Pero queda todavía Petete vivo También el señor Kindok Ojito Porque Peluca Se ha llevado a Kindok Un poco buscando la sorpresa Esto es un 1 para 1 El señor Peluca Contra ¿Quién quedaba por el lado De De Dimegio? Que ya no me acuerdo Es Petete Petete con la bomba Además ahí le he visto Peluca Además atravesando Consigue el Hitman A través de la De la plancha De la placa de hierro El finalmente Petete Que se va a lanzar Se la va a jugar Y le vemos Y vamos a ver Cual es la decisión Que hace Peluca Cero bromas con Peluca Vamos a ver este Pick up de Maximum Que le puede dar La primera ronda Aquí podemos a Petete Bien situado Ya sabe por donde le viene Se va a esconder Vamos a ver si Peluca Consigue buscarle Buen movimiento ahora De Petete En mi opinión Tomándoselo con relativa Tranquilidad Ya veremos si Vamos a ver a Peluca A ver por donde anda Y está buscándole Peluca Por donde puede Y Peluca Que no sé Se la va a jugar Finalmente Vamos a ver Ahí viene Se la va A Petete Date la vuelta No, no la he visto Ahora sí Bueno, sí la he visto La ha oído perfectamente Se ha alargado de ahí No hace Intudú Vámonos El Peluca Que de momento Sigue dando vuelta De estar rayadísimo De nada Buscarle por donde sea Tiene que desactivar La bomba Se va a lanzar al agua En plan Que te dé morcilla Muchacho 3 a 0 Para el equipo De Dimeggio Prieto Que está empezando Bastante bien Este Buscar y Destruir Brutal La verdad es que Nos están sorprendiendo todos Habíamos dicho que eran los favoritos Pero bueno No hasta este punto Al menos en el Buscar y Destruir 3 a 0 Bueno El equipo de Maximum Va a ganar Va a ganar Alguna Ronda más seguro Estoy seguro Ahora defiende el equipo de Dimeggio Pero nos vamos con el ataque De Maximum Con Vortat por ejemplo Con el francotirador Desde detrás de la furgoneta Intentando visualizar algún jugador Que pase por esa zona Donde está apuntando Y de momento No ha caído ninguno De los jugadores Por parte de ninguno De los dos equipos Ya han transcurrido 30 segundos Y Vortat que sigue Bastante atrasado Panzer que va a ser el portador De la bomba Está ahí subido Bien cubierto Además controlando Toda esa zona Ahí tenemos Seguimos con Vortat Con el MSMC De momento No se encuentran Los jugadores Petete consigue La primera baja Acabando con Peluca 3 para 4 Envidius También acaba con Ripper Dos jugadores Oh doble de Envidius Acaba también con Panzer Se queda solo Por lo tanto Vortat Contra 4 jugadores De Dimegio Para darle la vuelta Y van a acabar con él Consigue Vortat La primera sobre Envidius La bomba que ha caído Está en medio de la nada Vortat lo tiene muy complicado Tiene que acabar con dos jugadores De momento acaba muy bien Con Jorge Vaya y Ampshot de Vortat Dos jugadores Quedan aún de Dimegio Y tiene que implantar la bomba Tiene 25 segundos para hacerlo Ahí lo tiene Es Petete finalmente Quien acaba con él 4 a 0 Dimegio que sigue por delante En el marcador Y no deja que Maximum Gane ni siquiera una ronda De buscar y destruir Una cosa que yo no me había dado cuenta Y que han comentado por el chat Bien comentada además Es que Peluca Bueno se ha tirado al agua Más que nada Por no darle los 300 puntos Al equipo de Dimegio Al jugador que planta la bomba Así que bueno Buen movimiento Para evitar que saquen alguna racha Que ya sabemos Que en buscar y destruir Precisamente Son bastante importantes Se pueden dar la ronda Bueno el equipo de Dimegio Con mucha tranquilidad Jugando este buscar y destruir Ese primer punto caliente A lo mejor les pilló Un poquito fríos Y ahora ya si Se están desplegando Como a ellos les gusta Y bueno Ese 4 a 0 en el marcador Demuestra que Que están bastante fresos O que al menos Maximum En este modo No las tiene todas consigo Vamos a ver Porque puede ser el 2 a 0 Están a dos rondas De conseguirlo El equipo de Dimegio Tomándose con tranquilidad Ya lo han visto Ahí consigue Peluca La primera baja Sobre Quinto Una baja de Peluca Siendo de momento Un jugador vital Para el equipo de Maximum Ya sabemos que Para los que os acabéis de conectar Peluca está jugando En el lugar de Javi Que no ha podido No ha podido venir Así que Peluca Es el pick up De Maximum Para esta Final Cup 5 Dimegio avanzando Metro a metro Poquito a poco Intentando visualizar Algunos de los enemigos Ahí vemos avanzar a Jorge A ver si se encuentra A alguno de los jugadores Le va a pillar Rippert Por la espalda Muy bien situado Rippert En ese huequecito Desde la escalera Le va a intentar Cargar en medio Y que sale Vortat Les vuelve a sorprender Desde fuera Buen movimiento Ahora el equipo de Maximum Respondiendo constantemente A los jugadores de Dimegio Pero no están bien colocados Ahora Petete Consigue esa penúltima baja Sobre Vortat Y se saca el Gelsdorme Cuidado que Ahora Bueno Petete Si consiguió trabajar Seguramente se saque El listo Petete Se saca el ataque Relámpago muy bien Aunque Rippert Ha acabado con él Pero bueno La ronda estaba Casi perdida Prácticamente perdida Así que Petete Lo que ha dicho Voy a petar un trophy Me saco el ataque Relámpago Matarme me van a matar Seguro Así que Buena decisión de Petete 4-1 Bueno que a pesar De haber perdido la ronda Petete se ha sacado Un Gelsdorme El ataque relámpago Y eso puede suponer Una ronda más Pues sí Vamos a ver Qué es lo que decide hacer Vamos a irnos con él Con Petete Si te parece A ver si decide utilizar Alguna de sus De sus rachas En estos momentos Bueno está ahora En labores defensivas Así que imagino Que todavía No va a hacer uso De ellas Pero vamos a ver Lanzando esos Esos trophies El equipo de Dimeggio Que les vemos Aquí defendiéndose En todos los cuadros Abajo Parece que el equipo De Maximum Ha aportado por el otro Vamos a irnos con ellos Si te parece Prieto Ahí está Sí efectivamente Maximum está ya metido En la zona de las columnas Lo sabe perfectamente El equipo de Dimeggio Viene Petete Se cara con la pipa Wartat La peluca Aguantando esa posición De abajo Consigue bajarse a Kindo Que venía desde la parte de atrás Se va a meter dentro De las columnas De momento la goma Vamos a ver dónde está Si es Petete Todavía el que queda Con vida por el lado De Dimeggio Es él solo Contra dos jugadores De Maximum Ahí se va a meter Mirando izquierda a derecha Vamos a ver Se mete con la izquierda Finalmente Y Petete A uno de sus enemigos A ver si consigue pillarle No Estaba peluca Muy atento Muy rápido Y bueno Maximum Que pone el 4 a 2 Vamos a ver si al final Les van a complicar el mapa Al equipo de Dimeggio De momento dos rondas Petete Que seguramente Se estará guardando las rachas Para cuando tengan cinco puntos Para una posible última Ronda Para ya sentenciarla Del todo Aunque bueno A ver cómo el equipo de Maximum Consigue contrarrestar eso Vamos ahora con el ataque Del equipo De Dimeggio Con quien Vámonos con Kindok Por ejemplo Que lleva Se está haciendo Un buen partido En general Tanto en el primer Como en el segundo mapa Y el portador De la bomba No se va a hacer exactamente Bueno Vámonos con el ataque En cualquier caso Del equipo de Dimeggio Kindok Se va a cambiar Al M8 Va a tirar esos sistemas Trophy Para evitar que caiga Cualquier tipo de granada De hecho Ahí caía la primera Y Kindok Que va a apuntar Directamente Hacia esa zona De la izquierda Con el M8 Esperando que se asome Algunos de los jugadores De Maximum El ataque relámpago De PTT Que ya ha caído No ha acabado de momento Con ninguno de los jugadores Pero seguramente Ahora ya sabrán Dónde están De momento Que no cae ninguna baja Por parte de ninguno De los dos equipos Se ha defendido muy bien Del ataque relámpago El equipo de Maximum Bomba plantada Dimeggio Que conoce a la bomba Tietok Se encuentra con el primero Consigue muy bien Acabar con Panzer En esa zona central Hay intercambio de tiros De momento 3 para 4 Inferioridad Para el equipo de Maximum Que consigue acabar ahora Con Borda Dos jugadores de Maximum Con vida Kindok Que sigue controlando Esa zona de la derecha 25 segundos por delante Lo tiene bastante difícil El equipo de Maximum De momento Peluca acaba con Envidio Ripper también acaba con Kindok Vámonos ahora con Petete Por ejemplo Que sigue teniendo Ese misil Hellstorm 15 segundos por delante Ripper acaba con Jorge 13 segundos por delante Consigue acabar con Petete Y va a ser ronda Para el equipo de Dimeggio Va a desactivar muy bien Peluca la bomba Y además se saca El ataque relámpago Y el misil Hellstorm 4 a 3 Las cosas que han dado la vuelta Y la tortilla Que ha girado completamente 4 a 3 Sigue por detrás El equipo de Maximum Pero ahora es Peluca Quien tiene esas dos rachas Petete Que aún tiene el misil Hellstorm Así que las cosas Ahora sí que están igualadas Ahí está Peluca Con ese buen movimiento Pillando a Petete Que estaba con la B23R Detrás del objetivo Intentando sorprender Pero Peluca Amigos Perro viejo Se las sabe todas Miró perfectamente Tenía que mirar Y ahí está esa ronda Para el equipo de Maximum Y lo decíamos Igual se le complica Dimeggio este mapa Vamos a ver 4 a 3 Recordemos que iban ganando 4 a 0 Por si alguno se había olvidado Ahí está el equipo de Maximum Que ahora parece Que van a buscar Una alternativa Nuevamente Parece que antes No les ha funcionado Demasiado mal Tiene Panzer Y ya no asomarse De momento No ve absolutamente nada No sé si sabe ya El equipo de Dimeggio Lo que está sucediendo En el mapa Imagino que sí Por el timing El RCXD Ya no hayan visto Ojito Un RCXD Por el campo Y está entrando Intentando entrar Por la pared trasera Le ha visto Panzer Perfectamente Ahí va el RCXD De paseo Ripper Se lleva esa primera baja Sobre Envidio Baja importante Porque Envidio Es uno de los jugadores Que de momento mejor Lo está haciendo En el lado de Dimeggio Así que ese 4 a 3 Ventaja para Dimeggio Pero puede ser esto El 4 a 4 Le peta el coche Al señor Bortat Justamente al lado Hasta luego Bortat Pobre muchacho No se esperaba eso Ni de lejos Peluca Otra baja Sobre Kindo Quedan dos jugadores vivos Del equipo de Dimeggio Tres por el lado De Maximum Panzer buscando Ahí va a pillar a Jorge Por un lateral Perfecto No pudo salvar A su compañero Ripper Pese a todo Es un 2 contra 1 Vamos a ver Porque todavía queda vivo El señor Pecetti La puede liar Está con su B23R Entrando por la parte de atrás No consigue la baja Eso en internet Con una buena conexión Hubiera sido baja Pero aquí no Esto es 4 a 4 Y Maximum Que consigue levantar El partido Y puede ir perdiendo 4 a 4 Había visto al jugador Colocando la bomba Y ha hecho bien Dejándolo pasar Si hubiera acabado con Peluca Seguramente hubiera sido una doble Pero bueno 4 a 4 en el marcador El equipo de Maximum Que iguala las cosas El escenario ya está haciendo ruido Así que habrá que hacer Un poco más nosotros Vamos ahora con el ataque Del equipo Teddy y Mech A ver si consiguen romper Esa igualada Recordar que las rachas De Peluca Siguen en su haber No ha caído de momento Peluca Lleva una racha ya considerable No sé si ha caído Ahora lo veremos Cuando consiga alguna baja Ahora lo Veremos a ver Cuantas bajas ha conseguido Seguidas Y de momento Ataca el equipo de Dimeggio El portador es Petete Quinto consigue Una baja muy importante Sobre Vortat Superioridad Ahora para el equipo de Dimeggio Doble de Quinto Que acaba también con Rieper Panzer Acaba ahora con Quinto Consiguiendo el relevo De esa baja Aunque sigue Siguen siendo más El equipo de Dimeggio Un jugador más 3 para 2 4 a 4 en el marcador Un minuto por delante El equipo de Dimeggio Ataca Y de momento La cosa pinta bastante bien Para ellos El portador es Petete Vámonos con él Si te parece Está subido Está bastante atrás Ahora Petete Yo creo que se lo está pensando El equipo de Dimeggio No sabe muy bien A dónde atacar Están viendo A ver si consiguen Alguna primera Alguna baja Extra Ahora están rotando Están rotando bien Ahora los 3 jugadores Hacia esa zona Lo digo porque No podemos decidir Haciendo ese dirigen Porque el tiempo se acaba En los jugadores Para que el público lo sepa Y bueno 28 segundos por delante El equipo de Dimeggio Que tiene que tomar Ya una decisión Va a tirar rápidamente Ese misil Testor Buena decisión de Petete Ha visto ya el primero No consigue acabar con él No lo ha dejado tocado Ni siquiera Y el compañero de Petete Que va a tirar ese humo Para proteger a su compañero Para que no lo vean 13 segundos Y la bomba que va a ser plantada 45 segundos Ahora tiene el equipo de Maximum Para darle la vuelta A esto 3 para 2 Dimeggio Que son un jugador más Y además Tiene la bomba plantada Jorge acaba con Panzer Y se queda por lo tanto Solo Peluca con 3 jugadores De repente consigue acabar Muy bien con el primero Cuidado que la puede liar Peluca Tiene ese ataque relámpago Ese misil Hearthstorm Cuidado que la puede liar Muchísimo En cuanto al jugador Para Fanta Puede acabar con él Con el B23 Pues no Es Envidius Quien consigue la baja 5 a 4 en el marcador Se pone por delante El equipo de Dimeggio Y está solamente En la ronda De poner ese 2 a 0 en el marcador Pues si ahora si Por fin Dimeggio Ha vuelto Después de perder Un parcial de 4 a 0 Empatar a 4 El equipo de Maximum Mérito suyo Por otro lado Por fin Dimeggio Consigue una ronda más Aquí está su quinta El primer punto de mapa Para ellos La primera oportunidad Que tienen de ponerse 2 a 0 en este primer partido De hoy El primer partido De la Final Cup Grupo A División de honor De Black Ops 2 Y vamos a ver Ahora el equipo de Maximum Tienen un menos uno Ahora Tienen un Bueno la posibilidad De perder el mapa Peluca tiene rachas ¿Eh aún? Y si Peluca tiene Vamos a irnos con Alixi ¿Te parece? A ver si la estira Ojito por el quinto Se lleva a esa primera baja Sobre Bortat Bortat baja importante En el lado de Maximum Avanzando Peluca Con ese Hielston Lo podría usar De hecho sería el momento Un momento bastante Bueno no Acaba muriendo a manos de Petete Se va a acabar esto Ahí está Rippert Buscándole por la espalda Le está persiguiendo a Petete Finalmente se lo consigue llevar Es uno contra uno No sé quién está vivo Por el lado de Dimeggio Todavía Pero vemos a Rippert Moviéndose En principio le habrá cantado La posición Ahí le ve desde dentro Y Envidius Con esa baja Pone el 2 a 0 En el partido de hoy En este Dimeggio Contra Maximum No pudo ser Maximum Consiguió esas cuatro rondas Pero no mucho más 6 a 4 2 a 0 Para Dimeggio Y la verdad es que Pinta muy bien Para que se lleven también Ese tercer mapa Más que nada Porque perder Dos mapas Después de que Estuvieran tan igualados Tanto sudor Tantos nervios Y al final acabar perdiendo Te destroza moralmente No solo eso Sino pensar que vas 2 a 0 por detrás En el marcador Ya es un condicionante Muy fuerte Ya es un poco Sí Un poco No sé Ya tienes que levantar Tienes que hacer Los tres siguientes mapas El siguiente mapa además Va a ser Bueno Tomar la bandera Por supuesto Y será un standoff Vamos a ver que tal Se le da al equipo de Máximo A ver si pueden levantar esto Si por el contrario Dimeggio va a arrancar Su andadura En la Final Cap 5 Con un 3 a 0 Nos vamos a una breve pausa Y preparamos ese siguiente mapa Así que tomar la bandera En standoff Hasta ahora Bueno pues ya tenemos Este mapa preparado Todavía está configurando Esas últimas rachas Recordemos que en LAN Se pierden las rachas Con cada mapa casi Así que hay que volver a crearlas Y bueno parece que Dimeggio Había empezado un poquito Rinqueante Máximo Había sorprendido En mi opinión Con ese buen comienzo En punto caliente De hecho estuvieron por delante Mucho rato Aquí ha dominado Dimeggio Buena parte del mapa Aunque han perdido Esas cuantas rondas Un poco que también Cualquiera las puede perder Igual que las han ganado Las puede perder Pero yo ya te digo Yo veo bien a Dimeggio Yo veo un equipo Un equipo compacto Si es verdad que desde casa Es posible que tengan Una buena conexión Pero aquí están demostrando Que en LAN De momento están cumpliendo Con las expectativas Tampoco podemos sacar Una valoración muy acertada Es el primer partido Que juegan los dos equipos Quieras o no Es temprano también A estas horas Normalmente un jugador de COD Está en el BN Han calentado poco Tanto prácticamente Como a nivel moral No se sienten ahora Del todo cómodos Tienen que pasar Algunos partidos Para que den lo máximo De ellos En el primero Tampoco podemos esperar Bueno Ha habido un nivel muy alto Pero que tampoco Podemos sacar una valoración De en qué nivel están Pero si es cierto Que Dimeggio está demostrando No solo aquí Sino ya Lo lleva demostrando Todos estos últimos meses Tener un muy buen nivel Y la verdad es que Está Bueno Se ve aquí En estos dos mapas Nos vamos a ir A un tomar la bandera En el mapa de standoff Parece que los dos equipos No están Falta petete todavía Falta petete por colocarse Pero bueno A ver si Maximum Consigue ganar este tomar la bandera Hemos visto Estamos acostumbrados A ver que equipos Que van perdiendo 2 a 0 Ganando el tomar la bandera Después ganen Los dos siguientes mapas O al menos Fuercen el último mapa Ha pasado muchas veces De hecho Ya lo dije El equipo que ganaba El tomar la bandera Por estadística Los equipos Que han ganado El tomar la bandera Yendo perdiendo 2 a 0 Han forzado al menos El quinto mapa Que lo hayan ganado No el partido Es otra cosa Pero forzado al quinto Sí Es posible Bueno aquí tenemos ya Los jugadores listos Vamos a comenzar con este mapa Os vamos a enseñar standoff Tomar la bandera también Para que Bueno Echáis un vistazo Por si acaso Se os ha olvidado En las últimas 24 horas Que lleváis sin jugar Seguramente No esto es Yemen Pero bueno Se han confundido No pasa nada No pasa nada También mola También es bonito También es bonito Yemen Eso está claro Ahora sí Me parece que nos vamos Con ese standoff Tomar la bandera Bueno como ya sabéis Tomar la bandera Un modo muy sencillito Hay dos rondas de 5 minutos Al terminar cada ronda Hay un cambio de lado Hay dos banderas Una en cada base Los equipos tienen que tomar esa bandera Y llevarla Hacia la suya propia Eso sí Para que contabilice la bandera Tiene que estar La bandera de tu equipo En su sitio Si está por el mapa No se puede capturar Para recuperar la bandera Simplemente hay que pasar por encima Se recupera inmediatamente No hay ningún tiempo de espera Ni nada parecido Y ya está Eso es tomar la bandera Muy fácil Muy sencillo Para todos los públicos Amigos Así que vámonos Con este standoff Dos segundos Un segundo Comienza este tercer mapa Podría ser el último Podría ser el primero De la remontada De Maximum Y vamos a ver Si Maximum consigue eso Si por el contrario Es Dimension Que se hace con el 3-0 Que podría pasar De momento Primera ronda Cinco minutos por delante Y bueno Los dos equipos De momento como siempre Tanteándose Durante los primeros segundos Estamos con Panzer En esa zona de la L Con el Scorpion De momento no se ha encontrado Con nadie La primera baja Que ha caído a manos Del equipo de Dimension Ahora se encuentra Panzer Con el primero Consigue esa baja Sobre Nvidius Kindo consigue acabar Con primer Tercer acaba también Con Borda La bandera de Maximum ¿Sabía? Buena doble baja de Panzer Y va a devolverle la bandera 100 puntos por lo tanto Para él Muy cerquita ya De ese misil Hellstorm Solo han transcurrido 40 segundos Y ya hemos visto El primer intento de Dimension Panzer que siempre Es un jugador Que a mí me gusta mucho Es un jugador Que siempre se consigue Estas dobles, triples Especiales Además En labores defensivas Ojito Porque se puede empezar A sacar rachas Además Panzer En cualquier momento Conseguido bajarse a Jorge Ahora como hemos visto Retrocediendo otra vez Y parece que Panzer Va a ser el jugador Que esté más retrasado En el lado de Maximum De momento sigue el intercambio De bajas por la parte central No sé si podemos Echar un vistazo al mapa A ver cómo están situados Hay un jugador colado Por ahí Del equipo Por si Alguien no lo ha visto Claro Vamos a ver Porque Panzer está Por ahí buscando A ver si encuentra alguien Avanzando ya por la zona Tomándoselo con muchísima tranquilidad Los dos equipos Me sorprende Las botas bajas Estamos viendo En el momento Otra baja más para Panzer A una tan solo De sacarse esas primeras rachas Mendiéndose por el centro O va a caer finalmente A manos de Jorge Muy atento Desde dentro de la casa Peluca Consigue trabajar también Sobre envidios Ahí vemos a Riempers Avanzando ya por la casa Y cuando salía del jardín Va a pillar a Jorge Perfecto por la espalda Empieza a nadar por la izquierda Desde el Kebab Esquindo Otra baja más De Riempers Con ese medio turnón Que ha conseguido Sobre el jugador De Dimeggio Metiéndose ya por la zona Del Kebab Le va a pillar por la espalda Bien Jorge Que se venga Sabía que estabas por aquí Riempers Hasta donde iba el loco Ahí se lo consigue bajar Otra baja más de Panther Otra baja más de Panther Otra doble para él Se intentaba llevar la bandera No ha sido suficiente Estaba Jorge bien situado Detrás del tanque Ahora es Bortat Que sigue avanzando Ojito porque Máximum De momento parece que están Junto más adelantados Otra vez Bortat Con ese pipeo Perfecto en la boca De Petete Se lo lleva por delante Con la 23R Puede ser la primera captura Avanzando ya por el cubierto Bortat se va a meter por fuera Esperando Y puede ser la captura Y va a ser la captura Vamos a ver Porque hay un jugador Pesa todo en la zona central Pero se va a levantar Sin ningún problema Bortat está 1-0 Para el equipo de Máximum Lo ha hecho muy bien Peluca Cubriendo a su compañero Cuando Bortat tenía la bandera Peluca adelantado posiciones Sabía que salían por el kebab Y se ha cargado A dos jugadores O tres Por lo tanto Dimensio Que no ha tenido posibilidades De ni siquiera Disputar esa bandera Y ahora es el equipo Dimensio Que no avanza posiciones Para intentar sacar la bandera Y un jugador colado De momento Consigue acabar con Panzer Bortat Que sigue por detrás Con el 23 Consigue acabar con él No Se saca la doble Petete Muy bien Va a intentar sacar Seguramente la bandera Vámonos Vámonos con él Ahí la tiene Petete Que se saca la bandera Se la lleva por la zona De la del Equindo Que también está por ahí Sacándola por la zona central El equipo de Dimensio Viendo consigue la primera Baja sobre Rippert No se va a encontrar Ningún jugador de Máximum Se va a encontrar con el primero En esa zona del patio Pedete esperando Muy bien Jorge Consigue acabar con Panzer Va a ser el 1-1 Seguramente un jugador de Máximum Colado Y lo tiene Es Bortat Que acaba con el portador Y coge el relevo de la bandera Y finalmente coloca ese 1-1 en el marcador A puntito Ha estado el equipo de Máximum De devolverla Pero finalmente No ha sido posible Lo ha tenido muy cerca Y a un metrito Al final venía bien De todas formas Dimensio con ese apoyo En segundo plano La verdad no sé quién jugador era No lo recuerdo ahora mismo Pero a punto Ha estado Bortat Si no hubiera sido por ese otro jugador Desde luego Aung hubiera devuelto la bandera Sin ninguna complicación Le vemos nuevamente a Bortat Avanzando por esta parte De la derecha Y ha alcanzado La zona del tanque Aumento echando un vistazo Y aparece Bortat También por la derecha Bien Bien visto a Jorge Desde ahí vamos a ver El salto No me vas a engañar amigo Bien desde abajo Fuepe Banzer de todas formas Que se devuelve esa baja Ahí saca Bortat su pipa Intentando evitar Que ese jugador Se dé la vuelta La bandera que va a volver a salir Buen Bipé Otra vez de Bortat Pero es que El que le devuelve la baja Finalmente Queda un minuto En esta primera parte Tomar la bandera Estando recordemos Si Dimensio gana este mapa Se lleva en este primer partido Del día Este primer partido De la Final Camp Vamos a Petete Ahí llevándose también A Rivers por delante Jorge en labores defensivas Va a salir un poquito Hacia la zona del que va Parece que se encuentra alguien De momento no se va a encontrar A ninguno Peluca por la parte de atrás También acabando con Petete Ojito porque Maximum Podría llevarse otra A la segunda bandera Pero no parece que es Quinto El que en última instancia Ha conseguido acabar con Pánzer Jorge avanzándole así Por la zona De la primera Va a sorprender a Pánzer Ahora Pánzer A mis compañeros Bien Ese salto ahora De Peluca Para acabar con la amenaza Y bueno Esto posiblemente Se acabe 25 segundos Si no os hais La segunda mitad Con 1-1 ¿A quién beneficia Este resultado? ¿Qué querés? Un poquito Quizás un poquito más Al equipo de De A ninguno Al equipo de Maximum Quizás un poquito más Porque ahora van a partir Desde el lado favorable Pero en este mapa Puede pasar cualquiera Puede pasar cualquier cosa Y la verdad es que Esto de lados favorables En standoff Si que siento que hay alguno Un poco más sencillo Más que nada Por lo de tomar el respaldo Es un poco más sencillo Desde el lado Donde estaba Dimegio ahora Pero igualmente Esto Pues aquí Pasan cosas muy raras Y lo hemos estado viendo Así que puede pasar cualquier cosa 1-1 en el marcador Ahora Maximum Saldrá desde el lado Un poquito más bueno Y veremos a ver Qué es lo que ocurre 1-1 Dimegio Que está Recordemos A una ronda De llevarse Si gana Esta segunda ronda Este tomar la bandera Colocará ese 3-0 Y se llevará por lo tanto Este primer partido Y se colocará Primero de grupos Provisionalmente A falta de los partidos Que quedan por jugar Y ahora nos vamos Con este tomar la bandera Segunda ronda Cinco minutos por delante Y nos vamos con el equipo De Maximum Con Ripper Con el M8 Ahí lo tenemos En la zona del tractor Apuntando directamente Hacia la zona de la izquierda Hay visto al primer Estador Lo ha dejado bastante tocado También se tiene que dar Media vuelta Petite consigue acabar Con Panzer En vídeo se acaba con Bordat Con el francotirador Doble de Dimegio Han caído dos jugadores De equipo de Maximum Ahí lo tiene Ripper Cada uno de ellos Lo ha dejado muy tocado Finalmente es Panzer Quien acaba con él 35 Han transcurrido ya 25 segundos Bordat consigue acabar Con Quinto Otra más de Ripper Finalmente no Lo ha dejado muy tocado Se cubre con el tanque Panzer finalmente Consigue acabar con el Ripper Que deja muy tocado A los jugadores Y son sus compañeros Quien los rematan Y ahora Panzer Si adelanta posiciones Sus compañeros también Por la zona del patio En vídeo consigue acabar con Panzer El equipo de México Que rompe completamente El ataque del equipo de Maximum Bordat acaba con Kindok Petete acaba con Peluca Con esas Emtex Y va a transcurrir ahora un minuto Y los dos equipos Tanteándose Rivers ahora que va a caer A manos de Petete Y de momento ningún intento Además los equipos Están bastante defensivos Por el momento Pues si parece que Se están tanteando bastante Quedan 4 minutos de mapa Vemos ahí a Kindok Ahora morir finalmente En vídeo desde la zona superior Tomando un poquito de perspectiva Su M8 también Mirando hacia la izquierda Mirando hacia la zona de la gasolinera Dimezquio Que no quieren avanzar Tampoco demasiado sus líneas Ojito porque Panzer Ha conseguido una baja Por la parte de la derecha Sobre Jorge Rippers ha conseguido otra masa Vamos a ver si en vídeo No se tiene que dar la vuelta Finalmente Ahí va a pillar a Peluca No, se queda sin barras Finalmente va a tener que Volver a sacar su M8 Muy rápido esa recara Que consigue bajarse a Peluca Finalmente Va a aprovechar para avanzar Va a aprovechar para retroceder Al menos sacar ese Sniper Se la robaba Peluca del suelo Lo llevaba puesto Lo lleva a él Pues puede echar desde Bueno, buena posición Desde la que tomar perspectiva En la parte de atrás Se va a llevar también a Bortat Por delante Avanzando ahora Poquito a poco No, va a retroceder En vídeo es que de momento Va a permanecer Yo creo en esta parte izquierda Pude a punto de conseguir otra baja Pero es Panzer Que finalmente se la lleva Avanzando ya también Por el taller Con esa granada defensiva Ahora Pérez Sabe que está por ahí Panzer le va a buscar Intentará pillarle con su MP7 MP7 es que Me dijeron que íbamos a ver Algunas más en la Han intentado pillar a Paz Por la espalda Y finalmente se lo acaba llevando A través de la puerta Bortat También tiene 10 con los apoyos Siguen cayendo las bajas Dos bajas de Dimeggio En defensa Y otra baja más De Kimdok Abortando el ataque Y Panzer Que se queda ahí bien agachadito A la parte de atrás No vaya a ser que ahora Dimeggio Que venga la otra De hecho están viniendo Envy Consigue acabar con Panzer Con el francoterador Creo que ha sido además Un quickscope No lo sé exactamente Pero ha sido desde muy cerquita Y ahora el equipo de Máximum Bastante encerrado Petete consigue acabar con River Pero nunca acaba con Petete Se la lleva a Kimdok Bortat consigue muy bien Acabar con el devuelve Por lo tanto la bandera La bandera Que sigue en su sitio Dos minutos Vente segundos Por delante Y de momento No hemos visto Poquitos intentos Solamente uno de ellos En esta segunda ronda Y ninguna bandera Por supuesto Uno a uno Y las bajas Que están cayendo A manos de los dos equipos Pero tampoco Adelantan posiciones Tampoco se arriesgan demasiado No sé De momento Dos minutos Quedan Y uno a uno La cosa Ninguno de los dos equipos Parece Querer llevarse esa bandera Está complicado también Están jugando Mucho más pasivos De lo que hemos visto Normalmente en internet Tomándose lo que Más tranquilidad Envidius Con esa racha de tres Que tiene ahora mismo Dispolible Y con la bandera Se la está llevando Vamos a ver Entonces sube ahí a la casa A intentar salir por fuera Acercándose hacia la zona En el que va Va a pillar bien a Bortat No Sigue Bortat La baja finalmente A pesar de que Envidius Tenía esa prioridad Al principio Con el arco Se la lleva también El equipo de Maximum Se va a producir Un intercambio de banderas Petete Que es el portador Por parte del equipo De Imejio Y de Maximum Tenemos a Pance Que se va a poner Detrás del tractor Ahí tranquilito Un minuto Veinte segundos Por delante Y me temo Que vamos a ver Un tomar la bandera Bastante largo Petete Desde detrás Del cartel De la gasolinera Protegiéndose De momento No va a aparecer Absolutamente nadie La bandera Cuidado ese Cuidado ese Vámonos con Kindo Que puede ser decisivo Puede devolver la bandera De momento ha conseguido La primera baja Jorge acaba con Pance El portador de Maximum Que ha caído La puede devolver Kindo Puede ser el 2 a 1 Un minuto por delante Vámonos con Petete Ahí lo tenemos avanzando Ahora posiciones Va a ser el 2 a 1 En el marcador El equipo de Imejio Que se pone por delante A falta de un minuto Y si no le meten Ninguna bandera Puede llevarse este partido Por 3 a 0 Pues 50 segundos Tiene Maximum Para intentar evitar eso De momento Como bien dices 2 a 1 Aquí podría ser El 3 a 0 En el conteo global Del partido Ahí se la lleva Pance Que la toca Vamos a ver Petete lo que hace Se lo piensa Para afuera Para adentro Finalmente se lo acaba Llevando por detrás Rieper Vamos a ver Pance Que puede poner el empate Lo puede poner Solamente hay un jugador De Imejio En labores defensivas En labores de ataque Podría evitarlo Vamos a ver Es Rieper No lo ha conseguido Y va a ser el 2 a 2 ¡Wow! ¡Dios mío! La espalda Pero venían muchos jugadores De todas formas De Maximum Lo ha hecho muy bien En el equipo de Maximum A falta de un minuto Mantenido la sangre fría No sé Pero el equipo de Maximum Ha mantenido la sangre fría Ha sacado la bandera A falta de un minuto El tiempo corría en su contra Y ahí lo tenemos 2 a 2 en el marcador Pone el empate El equipo de Maximum Y nos vamos al stopwatch Amigo mío Qué bueno es Pance De todas formas Es que siempre Tiene a una En todos los mapas Que te la lía Pues 2 a 2 Nos vamos a ir Como bien dices Al stopwatch Primer Tomar la bandera De esta final cap Y bueno No podía ser de otra manera Está siendo un partido Bastante igualado En todos los campos Y eso que yo pensaba Que Dimegio Se lo podría llevar Bastante fácil El marcador Por supuesto Podría ser un 3 a 0 Pero estamos viendo De momento 3 mapas Que perfectamente Se lo podrían llevar Cualquiera de los dos Un poquito menos intenso Este último mapa Quizás Hemos visto poquitos intentos Muchas bajas Pero un poquito Intentos de bandera Los intentos Han sido mayoritariamente Banderas al final Pero Estituando un par de ellas Pero bueno Nos vamos al stopwatch A ver si está un poco Más movidito Que las rondas normales Panzer de momento Consigue acabar con quinto Jorge desde detrás Del tanque Va a caer a manos De Rippert Y han caído Dos jugadores Del equipo de Máximo Aprovecha Petete Para adelantar Posiciones Va a tirar esas semtex Hacia que va Por si aparece algún jugador De Máximo De hecho sabía Que estaba Panzer Por ahí Envidius Defendiendo la base No adelanta posiciones De momento El equipo de Dimegio Muy atrás Hay un jugador Colándose por la zona De la izquierda Cuidado que el equipo De Máximo Bien Están cerrando Al equipo de Dimegio Jorge acaba con Peluca Que se colaba Por el calejón de atrás Sale la bandera Del equipo de Dimegio Ahora Se la lleva ¿Quién se la está llevando? Maldita sea Es Kindo Que ahí lo tenemos Baza de Ebi Sobre Rippert Una baja más De Kindo Sobre Bortat Sale la bandera También Del equipo de Maximum De Dimegio Perdón Intercambio de banderas Un minuto transcurrido Ya se ha encontrado Quinto con uno de los jugadores Está bastante solo Quinto Cuidado que se va a encontrar De frente con el jugador Ahí lo tiene Peluca Puede acabar con Quinto Puede devolver El equipo de Maximum La devuelve La bandera que está en su sitio La devuelve También PTT Oh Dios mío Las banderas que están En sus lugares respectivos Y va a ser el 0 a 0 Madre mía ¿Qué está ocurriendo En este buscar y destruir? Este stopwatch Se está Se está yendo muy largo Ya 3 minutos 40 segundos Son los que les quedan Todavía Han transcurrido Un minuto y medio Ya prácticamente desde el inicio Vaya Dos bajas Importantísimas Peluca Ahí en la bola Es defensiva Y si también Petete devolviendo esa bandera Las dos de vueltas Finalmente Respectivas pases Quinto Que esponjeando Muchísimo Fallando Finalmente no se lo consigue llevar Se dio la vuelta Se lo acabó llevando Vamos a ver A Petete ahí metido Está bastante avanzado Ahora el equipo de Diego La ha pillado Panzer también Sí, sí Cuidadito con el equipo de Maximum Ahí viene Peluca La parte de atrás Se la va a llevar Sí Ahí la tiene ya en su poder Se la lleva por la casa Se la va a encontrar Con Petete por delante Petete que le da un par de toques Peluca no ha conseguido Casi ningún hitmar tampoco No ha caído Finalmente Ninguno de los jugadores Mira dónde va el jugador de Dimegio Mira dónde está Va por la bandera Del equipo de Maximum Ve la bandera que ha caído Seguramente va a ser de vuelta Y hay un jugador colado Que también saca la bandera Ahora River Que acaba con Jorge Doble para el equipo de Maximum Saca la bandera El equipo de Dimegio Está bastante solo el portador Petete consigue acabar con River Cuidado que puede ser La bandera de Dimegio Es Quinto Que sigue bastante lejos de momento Vanzando por la zona central Tiene al jugador justo detrás Lo va a pillar seguramente ¡Oh! ¡Qué turnón! Baja de Kindle Que importantísima Sobre Panzer Va a ser la bandera Va a ser el 1-0 ¡Oh Dios mío! No River Sacaba con él Petete que saca la bandera Y va a colocarla seguramente 1-0 en el marcador Bueno ¿Has visto ese turnón? Sí, sí lo he visto Madre mía Madre mía Cómo está Kindle También jugando Al mejor nivel que he visto Yo prácticamente También en División de Honor Muy bien Impresionante La verdad El jugador Y bueno Iremos a A Petete Consigue finalmente En 2 minutos 31 segundos El equipo de Dimeggio Esa primera captura Es tiempo más que suficiente Para Maximum Para darle la vuelta A la situación Podríamos ver Perfectamente una bandera Puede pasar cualquier cosa Y ya hemos visto Lo que pasa precisamente Cuando Dimeggio se relaja Antes se han relajado Y Panzer ha puesto el empate Si aquí se dedicar igual Simplemente a defender Se la puede jugar bastante Yo incluso me la jugaría Al menos el primer minuto Al ataque Y a intentar un cruce de bandera Sería ideal para ellos Yo saldría a jugar normal Un mapa normal Como si fueran a sacar una bandera Como si fueran 0-0 De hecho es que van 0-0 Y bueno Tienen una bandera El equipo de Dimeggio Pero esta segunda ronda En el stopwatch Es como si fueras 0-0 Tienen dos minutos por delante Que tienen que defender Para defender la bandera Y Dimeggio tiene que salir A jugar como sabe A jugar normal Como lo ha estado haciendo Hasta ahora Y de hecho es lo que está haciendo Ahí tenemos a Quinto Que avanzando por la zona Del callejón de atrás Ahí seguramente Se va a ir a la bandera Después de acabar con Borda Fuera baja de Quinto Que ha pillado Lo van a pillar por la espalda Es Peluca quien acaba con él Maximum de todas formas Tomándoselo con calma Y vámonos con Maximum Ahora vámonos con Peluca Ahí de momento Consiguiendo esa baja Muy buena sobre Jorge Que saltaba desde la ventana De la casa Peluca que va a avanzar ahora A posiciones Va a tirar esas Emtex El trofi también Páncer que va a sacar la bandera Es Quinto quien acaba con él Dimeggio que devuelve la bandera Que intenta sacar el jugador de Maximum Buena baja ahora De Peluca desde la cadera Ripper también consigue acabar Con envidio Hay un jugador de Dimeggio colado Triple el equipo de Maximum Jorge la acaba con Ripper Borda te acaba con Jorge Puede ser la bandera Pues no Porque reaparece el equipo de Dimeggio Muy muy cerca Páncer solo con vida Con Che acabar con Kindok Y lo van a pillar por la espalda Dat respawn Amigo eh Dat respawn Lo han pillado Bueno es que de hecho Han sacado mal la bandera El equipo de Maximum Deberían saber que Bueno es que tampoco Tampoco tendrían que reaparecer ahí Es lo suyo Es lo que pasa Ya bueno Un minuto Le queda a Maximum Para intentar Esa captura Vamos a ver Colándose Páncer Le pilla por la espalda Jorge bien situado Sigue ahora sí Dimeggio Yo creo que debería echarse para atrás A esperar Pese a todo Tira a un jugador colado Por la parte de delante Intentando hacer que Alguno de los jugadores De Maximum Se lo piense mejor Antes de salir De hecho se la va a llevar La bandera El equipo de Dimeggio Se la está llevando también Peluca Vamos a ver Porque Maximum Está dándolo todo Esa doble de PTT Con el Headstone Importantísima Sobre el jugador Que llevaba la bandera Ahí un jugador de Dimeggio Colado al lado Justo de la bandera Del equipo de Maximum Vamos a ver a Ripper Ya retrocediendo hacia detrás Intentando pillar a ese jugador Por la espalda No lo consigue finalmente Va a seguir hacia esa zona Debe ser la bandera Va a ser la bandera Va a ser la bandera Va a ser la bandera El máximo puesto Porque se la lleva No, 18 segundos ¿Qué ha pasado? Triple de Envidio ¿Qué ha pasado aquí? Quedan 10 segundos Todavía no te duermas Envidio Amigo Ya está La ha liado Completamente Envidio Vaya triple Que se ha sacado En el momento Triple Y la ha devuelto Finalmente Y se la ha sacado En el último segundo Pues sí Ahí está Finalmente Victoria para Dimeggio Envidio Con esa triple No sé si lo podemos ver Es peluca Finalmente Esta cámara de muerte No entiendo Por qué nos ponen La cámara de peluca Si ha ganado El equipo de Dimeggio En principio No sé No entiendo 2'31 Eso es tiempo De Dimeggio De Dimeggio No ha habido ninguna bandera En la segunda ronda Por lo tanto Victoria para el equipo De Dimeggio 3 a 0 Se llevan este primer partido El siguiente Que van a disputar Va a ser contra Celerius Pero esto va a ser después Del segundo partido Que ahora viene a continuación El Overgaming Celerius Así que Bueno Overgaming Uno de los equipos Favoritos Para llevarse esta Final Cup Actualmente Bueno Acabaron la fase online Como líderes Finalmente Así que Muy interesante Ver ese primer partido Del equipo de Overgaming Nosotros vamos a hacer aquí Una pausa Para preparar precisamente Ese partido Ese Overgaming Contra Celerius Hasta ahora chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias.